Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Hoy tendremos un crash test mega genial. Ya todos están al tanto de mi amor por los teléfonos blindados. Adoro romperlos, digo, probar su resistencia. Ya he probado un montón de marcas distintas y cuantas cosas he hecho con ellos. Pero hay una marca que mis suscriptores conocen bien como se llama. Pueden escribir en los comentarios cual marca es. Así que, ¿quién reconoce este telefonito? ¡Sí, es este! Hace un año lo coloqué en metal derretido. No por mucho, claro. Solo probamos una teoría, pero detrás de cámaras lo coloqué unas 6 veces para que la imagen quedara cool. El metal llegó a 1000 grados en un minuto. Estaba líquido como agua y lo sumergí en todo el medio. Así fue que ocurrió. El plástico se hundió un poco y la lámina protectora se volvió negra. Pero la quitamos y la pantalla estaba como nueva. De verdad creo que este teléfono es indestructible. Le derramé lava derretida. Se le pegó un poco y estuvieron un largo rato en contacto. ¿Algo ha debido ocurrir con él? Por ejemplo, romperse la pantalla o salirse la tapa de plástico de atrás. Pues nada. Además, previamente lo quemamos con un láser e intentamos derretirlo con un secador de construcción. Pero más allá del agujero por el láser, no le ocurrió nada. El plástico se hinchó un poco, pero no afectó el funcionamiento del teléfono en absoluto. Ya que nuestras pruebas se han hecho cada vez más y más rudas, en un momento incluso lo arrojé por las escaleras desde un quinto piso sobre piedra de granito. ¿Saben como los edificios viejos? Pues sobrevivió como si nada y no fue solo una. Perdí la cuenta de todas las veces que lo arrojamos. Pero para intensificar la fuerza de la prueba, compramos una trampa para osos y también sobrevivió. Sí, pues, se le rompió la pantalla, pero discúlpenme, esto es una trampa para osos. ¿Qué es una pantalla rota? La conclusión es una. Este teléfono puede resistir a todo. ¿Y qué les parece mi nuevo experimento? Para este nuevo video hemos comprado esto. Espero que puedan adivinar qué es. ¡Sí! Es una trituradora capaz de destrozar pequeños objetos y hacerlos papilla. Este teléfono sigue funcionando después del metal ardiente. Lo he cargado y todo en orden. Como ven, su parte trasera se ha hinchado un poco porque es plástico, pero no influye de ninguna manera. Y hoy quiero colocarlo en la trituradora. Chicos, no olviden dejarme sus likes. Yo mismo he comprado esta trituradora y no me costó nada barato. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos videos. Bueno, vamos a encenderla. ¿Ven cómo da vueltas? ¡Qué potencia! Vean, tiene 22 enormes dientes. Lo hicieron en la fábrica. Es acero endurecido de 16 milímetros. Puede destruir incluso metales delgados, pero no quisiera hacerle daño. Por ahora no sé hasta dónde llegan sus capacidades, pero hemos colocado el motor a 3 kilovatios. Es un poco débil. Creo que haría falta dos motores como este. Buah, pero es tan caro. Si este video llega a un millón de views, mejoraré mi trituradora y haré los mejores crash test con ella. Mejor no metemos los dedos allí. Los dientes son súper fuertes y afilados. Fueron afilados, no cortados con láser. Esto permitió hacerlos más redondos. Deberían poder con cualquier tipo de objetos, en especial los redondos, y llevárselos hacia adentro. Bueno, basta de hablar. Vamos a probarla en acción. Quiero probar la fuerza de sus dientes. Para esto tomaremos una caja entera de pelotas plásticas de ping pong. Por cierto, ¿quién recuerda estas pelotas y cómo las utilizan? ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! ¡Eso fue lo que nos dijeron! Bueno, no nos equivocamos con respecto a los dientes Pueden con todo, incluso con objetos circulares pequeños Vamos a soltar también una pelotita saltarina Aún me queda un poco Vamos a arrojarlo Bueno, eso estuvo fácil Lo está masticando todo casi sin esfuerzo Bueno, vamos a hacer un jugo con ayuda de esta trituradora Arrojamos 4 naranjas ¡Genial! ¡Ah, qué buen aroma a naranja! Ahora está en todas partes Yo me fui a limpiar Bueno, vamos a probar su fuerza y arrojaremos un par de cocos ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Estoy en shock! Por supuesto saltaron un poco, pero es normal Esto es lo que quería saber ¿Cómo estos dientes atrapan a los objetos redondos? ¡Uy, teclado! Bueno, bueno, ya se pondrá más cool Me pregunto si puede molerlo Vamos a averiguarlo Lo arrojamos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ni lo sintió! Como si fuera un pedazo de waffle o de chips ¡Crujió con fuerza! Esto es lo que queda del pequeño delete Que en paz descansa este teclado Bueno, ahora vamos con algo más épico Quiero unas buenas escenas épicas Arrojaremos estos dos ambientadores Descubriremos cómo queda el metal en la trituradora ¡Wow! Pero miren qué locura estos ambientadores No pensé que saldría tanto líquido de ellos Es como un spray Y me imaginé que quizás hacía una hermosa nube Bueno chicos, ya saben cómo masticar la trituradora ¿Qué les parece estas huellas de los dientes? Déjenme un like mientras yo me voy a limpiar todo esto ¡Qué desastre! Bueno chicos, hemos llegado a lo más interesante ¿Creen que la trituradora logre destrozar al teléfono más resistente del mundo? Se ve bastante resistente Personalmente no sé qué ocurra Este teléfono tiene un esqueleto de metal y es muy resistente Vamos a averiguarlo Uy, estoy tan nervioso Bueno, vamos Uy, uy, uy Stop, stop, stop Se ha atascado Pepe, pero ¿cómo? Vamos de nuevo Demonios, no lo logro El teléfono se ha atascado en los dientes Diablos chicos, el teléfono se ha clavado y la trituradora no puede digerirlo Esto es fuerza, esto es un teléfono Blindaje nivel 80 Bueno chicos, la trituradora se lo ha comido en tres etapas Por supuesto fue una victoria difícil, pero logró hacerlo Esto es lo que pudimos rescatar ¿Creen que se pueda reparar? Escriban en los comentarios Aquí está la cámara y el procesador Qué locura chicos Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios Bong Choi Gamer XD Yo, ojalá salga en los mejores comentarios Timon, ni de loco, aunque mi nombre es Timon se ha vuelto loco Yo, qué sad Valen YouTube Mamá, Timon por fin me puso en los mejores comentarios Mi mamá, hijo, no te creo Zairo IT355 Timon, destruye teléfonos a diestra y siniestra Yo, la pobreza no conoce a este hombre Quiero salir en los comments Jacob Ortiz Salazar Timon, tengo un reloj Yo, qué marca Timon, la hora En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos Y hacer click en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio Chao, chao